Salmo 114 Dios transforma lo imposible en bendición. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob salió de un pueblo extranjero. Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel en su dominio. El mar miró y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. ¿Qué te pasó, mar que huiste? ¿Y a ti, Jordán, que te volviste atrás? ¿Y a ustedes, montes, que saltaron como carneros? ¿Y a ustedes, colinas, como corderos? Tiemble la tierra ante el Señor, ante el Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque y el pedernal en manantial. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob salió de un pueblo extranjero. Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel en su dominio. El mar miró y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. ¿Qué te pasó, mar que huiste? ¿Y a ti, Jordán, que te volviste atrás? ¿Y a ustedes, montes, que saltaron como carneros? ¿Y a ustedes, colinas, como corderos? Tiemble la tierra ante el Señor, ante el Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque y el pedernal en manantial. Reflexión sobre el Salmo 114 El Salmo 114 nos recuerda la increíble capacidad de Dios para transformar lo imposible en algo maravilloso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿la naturaleza misma reaccionó ante el poder de Dios? El mar huyó, el Jordán retrocedió, y las montañas y colinas parecían saltar de asombro. Esta imagen nos muestra que el poder de Dios es tan grande que incluso las fuerzas de la naturaleza se someten a su voluntad. Si te está gustando este mensaje y quieres experimentar más de lo que Dios puede hacer en tu vida, quédate con nosotros hasta el final, porque estaremos orando juntos por cada uno de nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de fe, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y forma parte de nuestra familia espiritual. Volviendo a la reflexión, el Salmo nos invita a reconocer que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios tiene el poder de convertir cualquier obstáculo en una bendición. Así como Él transformó rocas en manantiales, puede transformar nuestras dificultades en oportunidades para su gloria. Si tú lo crees, escríbeme en los comentarios y ora conmigo. Señor, te damos gracias por tu poder y por las maravillas que haces en nuestra vida. Te pedimos que transformes nuestras dificultades en bendiciones, que nos des la fe para confiar en ti en cada momento, ayúdanos a ver tu mano en cada situación y a sentir tu presencia en lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga y te dé paz en cada paso que des. Mira este próximo video.